Pues hola amigo de Youtube Aca estoy aca A protege la villa Aca con Nevets Salud a Youtube Hola ¿Cuál vamos a jugar un rato a protege la villa? Ya vamos a ver En la descripción Dejaré cuál es el server Cuál es la IP del server Si por si acaso quieren aparecer Solo... Solo suscribanse Así de fácil solo dando un click Y aparte es gratis Bueno... No voy a grabar todo completo Porque... Sobreviví... Sobrevevido mucho tiempo en aliadas Cuál me llegará el límite de subir Cuál Nevets parece que tiene... Nevets acaba de morir Dulce de esa espada encantada Nooo... No me muero de hambre Nooo... Nooo... No me muero de hambre No me voy a comer un poco No me voy a comer un poco Botaré estas cosas Pobre Nevets acaba de morir Pero luego voy a revivir Ajá... Excepto que se bugea la arena Luego me das mi espada encantada Pero la estará gastada Entonces te me encantas dar la espada Nooo... Nooo... Bueno... No sé cuánto te parece... Ese bugeo a la arena Nevets... Mira está ahí adelante de ti Busca... Eh... Aldianos... Busca el esqueleto que falta Uno... Dos... Tres... 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 No están... Se bugeó la arena No... Sí están... ¿Dónde? Creo que es en las casas ¿Están adentro? Nada... Algunas veces se esconden... Dentro de las casas Me parece que se bugeó la arena Amigos... Primera partida se bugeó la arena Jaja... Recuerde, no entran a la arena Uno... Se bugeó Sin comparese se bugeó la arena Bueno pues... Eso sea todo amigos... No me pude despedir con Nevets Porque... Ha muerto... Seguramente está en el pozo Ya te digo Pues... No está... Que... Pues esto ha sido todo amigos... Chao, chao...